El Toro era preto y moro Y tenía los pernos gachos Porque se los agacharon Y decían que era muy macho Por nombre le decían chivo Pero Toro se llamaba Tenía las orejas largas Hasta el suelo y arrastraban Toro, Toro, Toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame Y se le quedaba Toro, Toro, Toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame Y se le quedaba La vaquilla colorada Que en su mente la tenía Jodiendo por los corrales Navegando noche y día Jornaba los paredones Con la cola levantada Se echaba la cola al hombro Y de gusto le bramaba Toro, Toro, Toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame Pero le cambiaron nombre de mame Y se le quedaba Toro, Toro, Toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame Y se le quedaba A que voy de la barranca Por eso lo traicionaron Por eso lo traicionaron El Toro, Toro y el Moro Al barranco lo aventaron El novillo despertado También lo mandó al infierno Por lo que aportó el paso Y arrastraba hasta los cuernos Toro, Toro, Toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame Y se le quedaba Toro, Toro, Toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame Y se le quedaba Chaparrita de ojos negros Ahora si vengo a llevarte Ya sabes donde te espero No me importa lo que pase Todo aquel que se atraviese Me lo llevo por delante Me la rifo mano a mano Y si quieren Con pistola Y que sepan tus hermanos Que ando solo No ando en bola Y si alguno quiere pruebas Que le brinque desde ahora Y a San Pedro está sin gente Y me pidió Que le mandara Unos cuantos de valientes Y que no se los tardará Y a mi amigo el panteonero Dice que No le cae nada Chaparrita de ojos negros Dios te puso en mi camino Y a la noche si nos vamos No le temo al enemigo Si se ponen tres o cuatro Me convierto en asesino Y a San Pedro está sin gente Y me pidió Que le mandara